Hemos recibido información de que ha despegado un cohete directamente hacia Mártico, Tuchismópolis Se ha descubierto una nueva variante en Europa, que es de que el virus COVID-19 se ha juntado con la rabia, creando algo muy similar a los virus vistos en las películas de zombies ¡Suscríbete al canal!